Hay que dejar las playas limpitas y hay que cuidar nuestro entorno, señores. Así que es un placer poder participar en este festival tan lindo. No queremos petroleras, a que no, ni regaladas. Así que hay que luchar y espero que no las pongan porque no tienen que estar. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por ser cautos y honestos con el medio ambiente, señores. Esto es una buena iniciativa, hay que seguir haciéndolo año tras año. Hay que limpiar nuestros mares y evitar que no los ensucien. Ustedes son el futuro, ustedes saben mejor que nadie cómo tenemos que caminar en la vida. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes. Gracias, Tenerife. Gracias, Arona. Gracias, Pizalo. Es un evento limpio, tanto en los océanos como en tierra. Vamos a divertirnos, pero limpiamente. Y vamos a bailar. Gracias, Atlántico. Cuide las playas, cuide las costas. Nos vemos.